Hay sonidos que nos relajan, como es escuchar el canto de los pájaros, las olas del mar o las canciones de cuna. Y hay otros sonidos que nos llenan de vigor, como es, por ejemplo, escuchar música con un ritmo repetitivo, de esas que las escuchas y quieres pararte a bailar, o las marchas militares. Sin embargo, hay otros sonidos que, sin saberlo, nos descargan de energía, nos llevan a tristeza e incluso a la depresión. Los sonidos y la música abren puertas interiores y tocan lugares que están fuera de nuestro alcance. Es por eso que desde 1940 el doctor francés Alfredo Matis crea una escuela de audiosicofonología. Y él afirma que hay sonidos que nos cargan de energía y otros que nos descargan y nos drenan de energía. ¿Cuáles son? Él dice que los sonidos de carga están ricos en frecuencias armónicas que estimulan el cerebro, transmiten energía directa, lo que favorece a la concentración, aumenta nuestra capacidad para enfocarnos, aumenta el aprendizaje y sobre todo el bienestar. Esto lo afirma en su libro, Towards Human Listening, y él afirma que el oído es el primer órgano que se desarrolla por completo a los cuatro meses de la gestación y a través del cual absorbemos el mundo principalmente. Él dice que el oído es el órgano sensorial más importante y el receptor de información más poderoso del cuerpo humano. Por otro lado, tenemos los sonidos de descarga, que son los de frecuencias bajas, poco armónicas, que casi siempre se asocia con rock pesado, con el ruido de los motores de los aviones al despegar o cuando lo pasan muy cerca de mi casa, como es mi caso, o cuando estamos en un tráfico pesado o escuchamos una motosierra, que ese tipo de sonidos verdaderamente drenan al cerebro de energía, nos descarga, nos provocan fatiga emocional, mental, física, y que nos puede, si los escuchamos con frecuencia, nos puede llevar a una depresión. Y dice que este tipo de sonidos se asocian más con el rango sónico-visceral. Es decir, la persona que está en ese estado de fatiga, de tristeza o depresión suele interiorizar sus sonidos y escucha más el sonido de su latido de su corazón, el sonido de su digestión, el sonido de su respiración, y pareciera que se desconectan de la antena de la comunicación hacia el exterior y hacia lo que sucede, los estímulos externos. Es por eso que el doctor Tomatis afirma que la mejor música que podemos escuchar porque logra el perfecto balance entre sonidos agudos y graves, que nos llenan, nos cargan la energía, nos estimulan el cerebro, el aprendizaje, el bienestar, es la música de Mozart, especialmente los conciertos de violín y de flauta, y los cantos gregorianos. Los cantos gregorianos están ricos en frecuencias armónicas y él dice que no solo tranquiliza a quien lo canta, porque se empata con la respiración y con el ritmo cardíaco de la persona, que necesita estar en una tranquilidad determinada para poder entonar los cantos gregorianos, y que esas frecuencias a través del canto nos llegan a quienes lo escuchamos y nos provocan esa misma reacción de tranquilidad, de serenidad y de enfoque. Además de que fueron creados para elevar el espíritu y sacarlo del cuerpo. Entonces podríamos concluir que los sonidos y la música pueden manipular por completo nuestra fisiología y por ende la manera en que nos sentimos, tanto mental, emocional como físicamente. Así que te invito a que si un día te sientes cansado, tienes que concentrarte para trabajar o estudiar, prendas y escuches música de Mozart, en especial los conciertos de violín y de flauta, o bien los cantos gregorianos. Y vas a ver cómo te sientes. Gracias, los leo. Bye.